Música Mira, mira, justo aquí está África. Ven, 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 que aquí está Arabia. Y si sabemos mirar bien, justo aquí está la India. ¿Y tú y yo, sabes dónde estamos en este mundo tan grande y tan redondo? Pues estamos justo aquí, en Andalucía. Música Cuenta esta leyenda que gracias a las personas que viajaban desde estos puntos del mundo hasta aquí, hasta justo Andalucía, un animalillo pudo cruzar todos esos mares y quedarse a vivir en nuestras tierras. Pero claro, yo todo esto lo sé porque me lo han contado. ¿Sabéis cuál es el animalillo del que estoy hablando? Se trata del camaleón. Y este animal no solo cambia de color para poder camuflarse, sino que además es un método de comunicación. Expresa lo que siente cambiando de color. ¿Os imagináis cómo sería si nosotros y nosotras nos pusiéramos rojo, 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 cada vez que nos enfadamos? Es una forma muy, muy especial que tienen de comunicarse. Y además, ¿sabéis qué? Tienen una lengua muy, muy larga. ¡Oh! ¡Qué pedazo de lengua! Esta puede llegar a medir incluso el doble que es su cuerpo. Pero, claro, claro, que yo todo esto lo sé porque me lo han contado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que queréis saber quién me ha contado todas estas cosas? Bueno, vale, porque me encanta contar historias, pero ¿qué os parece si vosotros y vosotras os vais poniendo cómodos? Y yo os la empiezo a contar. Ay, cuando no era más que una niña, viajaba con el pole en todas las excursiones a unos lugares fantásticos y maravillosos. Estos ojos han visto playas infinitas, preciosos bosques y grandes praderas llenas de flores. Y de cada viaje me traía algún que otro recuerdo. Como esta concha, en la que si estamos muy tranquilos, muy tranquilos, podemos escuchar el mar. También me traje una preciosa piedra de aquella montaña tan alta, tan alta que visitamos. La piña del pino más alto y más grande que he visto en mi vida. También la lata que me encontré en aquella pradera. La botella que estaba en el lago. La botella bolsa que terminó flotando en el mar. Recuerdo un viaje en el que me puse muy, muy triste. Pues mirara donde mirara. Estos ojos no dejaban de ver basura por todas partes. Basura que dañaba la naturaleza y además molestaba a los animalillos. Y tanto que sí los molestaban. Cuando miré a mi alrededor, estos ojos vieron a un pequeño camaleón que estaba intentando escarbar su nido. Pero no podía. ¿Sabéis por qué? Porque sus patitas estaban chocando contra una bolsa de plástico. Y por más que cagaba y cagaba no conseguía hacer su nido. Me acerqué a él muy despacito para intentar ayudarle. Y con mucho mimo conseguí levantar las piedras que estaban sujetando esta bolsa de plástico. No os vaya a creer lo que estos dos ojos pudieron ver. En ese momento, el camaleón cambió de color. ¿Cómo? ¿Qué había pasado? El camaleón me miraba curioso, pero también miraba a su alrededor con un montón de pena por toda la basura que había. Y claro, ¿cómo podía yo que solo era una niña ayudarle con todo aquello? Si es que había de todo en el suelo. Fíjate, hasta revistas que hace años que nadie leía. Como por arte de magia, estos ojos volvieron a captar el hechizo del camaleón que en cuestión de segundos empezó a cambiar de color. ¡Estaba tratando de decirme algo! Cada vez que yo cogía algo del suelo que no debería de estar en ese espacio natural, el camaleón cambiaba de color. Cuando cogía una botella de vidrio, ¿a qué no adivináis? Estos ojos se dieron cuenta de cómo el camaleón volvía a cambiar de color. ¡Guau! Si es que había por ahí hasta pañales usados. ¡Qué peste! ¡Ha vuelto a cambiar de color! De repente me di cuenta de lo que el camaleón estaba tratando de decirme. Me estaba indicando en qué contenedor debía tirar cada uno de estos residuos. Ese mensaje me había llegado y ahora tenía muy claro lo que tenía que hacer. Ayudar al camaleón a que aquel espacio natural volviera a evocar emociones bonitas. Así que me puse unos guantes y decidí que en primer lugar iba a recoger todo lo que hiciera que el camaleón se pusiera de color amarillo para depositarlo en qué contenedor. A ver si lo adivináis. ¡Eso es! En el contenedor amarillo que es el de los envases ligeros. Lo primero creo que fue esta lata, ¿verdad? ¡Esta lata! ¡Eso es! A ver, a ver... ¿La bolsa que encontré en el mar? ¡Toma! ¿Y... ¿Este zumito que alguien ya se había bebido? ¡Eso es! A ver, a ver... ¡Ah! ¿Otra lata? Esta sí, ¿eh? Vale. Y quizá esta botella también esta es de plástico. A ver, a ver... ¿Qué más había por aquí? Estos viejos juguetes como también están hechos de plástico seguro que van al contenedor amarillo. ¿Cómo? Se puso de color gris así que lo dejé por aquí para llevarlo después al contenedor general. Y ahora tenía que buscar aquellos residuos que hicieran que mi nuevo amigo se pusiera de color azul. ¿Recordáis cuál fue el primero? ¿Estas revistas de aquí? ¡Eso es! Entonces tendría que buscar más residuos que fueran de papel y de cartón. Como por ejemplo estos viejos periódicos. ¡Toma! O un rollito de papel higiénico. También es de cartón. El mapa de aquel tesoro que se había quedado olvidado. También podríamos depositarlo en el contenedor. ¡Azul! ¡Eso es! Y también tenía por aquí una caja de pizza que parece que había contenido a ver, a ver... ¡Uf! ¡Cuatro quesos! Pero bueno, se ha puesto de color gris. Entonces tenemos que depositarlo en el contenedor de los restos. ¡Mmm! ¡Ya sé! Es porque está manchada. ¡Como los pañales! Y... a ver, a ver... ¿Qué podría hacer yo para que mi nuevo amigo se pusiera de color verde? ¿Recordáis cuál fue la primera vez que nuestro amigo el camaleón se puso de color verde? Yo sí me acuerdo. Fue con esta botella de vidrio. La que era dura y resistente. Pues... a ver qué más había en este paisaje que podía yo depositar en el contenedor verde. Un tarro de vidrio que había perdido su tapadera. ¡Toma! ¡Toma! ¡Al contenedor verde! Y a ver qué más por aquí... Un tarrito de zumo. ¡Ju! ¡Pero mirad lo que ha pasado! ¡Nuestro camaleón se ha vuelto de dos colores diferentes! ¡Ya sé lo que me quieres decir! En este caso tenemos que separar la tapadera que iría a ver el camaleón. ¡Eso es! ¡Al contenedor amarillo! Y por otra parte la botella de vidrio que va a ir a ver... ¡Eso es! ¡Al contenedor de color verde! Cuando el camaleón y yo nos quisimos dar cuenta habíamos recogido buena parte de aquel trocito de naturaleza pero la noche nos había caído encima y era hora de que aquel camaleón volviera a cavar su nido. Hoy os he contado todo, todo, todo lo que el camaleón me había contado a mí pero... ¿Estáis vosotros y vosotras preparados y preparadas para contárselo a todo el mundo? ¿Sí? ¿Os habéis quedado con los colores del reciclaje? ¿Qué os parece si hacemos juntos y juntas un repaso? Las botellas de plástico y las latas al contenedor amarillo el papel y el cartón en el contenedor azul y el vidrio lo vamos a depositar en el contenedor verde como veis este camaleón no podía hablar pero gracias a sus colores me enseñó muchas muchas cosas el camaleón no podía hablar no, no, no la basura tampoco habla pero si la dejamos por ahí sí que dice mucho de nosotros y de nosotras y colorín colorado este cuento se ha acabado bien 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 Gracias por ver el video.